Vienen a dos jóvenes nicaragüenses con 700 mil dólares durante un operativo en una playa de San Juan del Sur. La policía presume que fueron utilizados para la compra de drogas. Detalles con María Esther Hortones. A través de la ejecución del trabajo policial denominado Operación Marea, se logró el decomiso de más de 700 mil dólares, los que según información oficial eran llevados en tres mochilas por dos hombres en la playa Peñarrota, en San Juan del Sur, Rivas. Hoy en cumplimiento de nuestra treja nacional de muro de contención contra el crimen organizado, el lavado de dinero y tráfico de drogas, queremos informar del resultado de las acciones policiales que estamos haciendo en pro de la paz, la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias nicaragüenses. Esto está referido a un delito de lavado de dinero, bienes y activos, y en este caso portación ilegal de armas de fuego. Esto ocurrió el día lunes 16 de agril del 2018 a eso de las 5 de la tarde, en el lugar conocido como Playa Peñarrota, en San Juan del Sur, en el departamento de Rivas. Aquí tuvimos como detenidos a Bayron Javier Marenco Narváez, de 25 años de edad, y Harriton Javier Ruiz, de 25 años de edad también. Ambos de oriente nicaragüense, a lo que se le incautaron tres mochilas, en las que trasladaban 28 paquetes, se encontró dinero de moneda extranjera, que estaba referido a dólares estadounidenses. Al realizarse la contabilización del dinero, se encontró que correspondía a la cantidad de 718.970 dólares americanos. El operativo dejó además la ocupación de varios teléfonos celulares y un arma de fuego. El trabajo realizado por los agentes dio un duro golpe al narcotráfico internacional. Y con esto estaríamos asegurando la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Ahí podrán apreciar, se les presentaremos posteriormente a los detenidos, y no podemos presentar en este momento el arma de fuego ni los teléfonos, en virtud que están siendo objeto de trabajo pericial en nuestro laboratorio. El comisionado mayor, Luis Pérez Olivas, jefe de auxilio judicial, manifestó que tras realizar las pruebas correspondientes a los dólares, se determinó que tienen residuos de cocaína. En las próximas horas, los dos detenidos serán presentados ante los tribunales correspondientes. Con imágenes de Ángel Ruiz, María Esther Ordóñez, Acción Díaz.